Ponte una sonrisa en la cara Muestra tu belleza natural Veo la esperanza en tu mirada Tú encuentras el modo de siempre brillar Tú me haces sentir que la vida es un regalo Y me haces seguir y luchar hasta lograrlo En ti yo me puedo ver Juntos bajo el sol bailando esta canción Contigo la paso bien Baila conmigo Esto es un regalo Esta fiesta se va prendiendo Yo sé que lo estás sintiendo Y baila conmigo En toda mi mano Que juntos vamos cantando Y seguimos celebrando Pinta de una sonrisa en tu carita Mira que tienes todo lo que necesitas Escucha Nunca parece bailar Porque tú me llevas a otro lugar Y es que de tu encanto no puedo escapar Enamoras a todos Nunca parece bailar Porque tú me llevas a otro lugar Y es que de tu encanto no puedo escapar Que el regalo de todo Ponte una sonrisa en la cara Muestra tu belleza natural Baila conmigo Esto es un regalo Esta fiesta se va prendiendo Yo sé que lo estás sintiendo Y baila conmigo Ven toma mi mano Y juntos vamos cantando Y seguimos celebrando Yeah, yeah Baila conmigo Estás esperando Y juntos vamos cantando Baila conmigo Esto es un regalo Esta fiesta se va prendiendo Yo sé que lo estás sintiendo Y baila conmigo Ven toma mi mano Que juntos vamos cantando Y seguimos celebrando Yeah, yeah Baila conmigo Te estás esperando Y su sonrisa Te queda bien Más caray conmigo, baby Yo eres mi regalo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh